¡Tengo hambre! Y como ven, esta señora tenía mucha hambre y buscaba comida dentro del basurero. ¡Uy, pobrecita esa señora! Capaz tiene mucha hambre porque está buscando comida en la basura. Señora, ¿qué está haciendo? Buscando comida, mija, que tengo hambre. ¿Le regalarías un plato de comida a esta señora? La bruja se llevó a esa niña. Amiga, ¿escuchaste que alguien está pidiendo ayuda? Amiga, ¿te diste cuenta que es esa bruja que se quiere llevar a esa niña? ¡Uy, sí, hay que ayudarla! Así que fueron corriendo a ayudar a esa niña. ¿Tú crees que deberían encerrar a esa bruja? Es acción. Tía, ¿sí se dio cuenta de ese hombre verde que nos está viendo? Sí, ni si, ese hombre que nos lleva más allá. ¡Uy, no, tía! Tengo mucho miedo. Vamos a ver a cuál de los dos se nos lleva. Uno, dos, tres, ya. ¡Mira, mire, 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 mire! Más, ¿se dio cuenta que Goku está con una chica? Sí, necesito, con esa chica a la que se va a casar. ¡Uy, sí, mamá, vamos a decirle que nos invita a su boda! ¡Gokú, invítanos a tu boda! ¡Gokú, invítanos a tu boda! ¡Mire, mamá, que nos ha tomado su tarjeta de invitación! ¿Tú crees que Goku está enamorado? Encontramos la casa de Peppa Pig. ¡Tía, ¿sabes qué es la casa de Peppa Pig? ¡Guau, sobrino, vamos a atraparlo! ¡Puede ser un gornado! ¡Sí, buena idea, tía! ¡Vamos, vamos! ¡Tía, mire, ahí va Peppa Pig! ¡Lo va a atrapar! ¿Quieres que siga grabando? Cuando atrapemos a Peppa Pig, encontramos la casa de Barney. ¡Tía, ¿sabes qué es la casa de Barney? ¡Guau, sobrino! ¡Vamos a verla! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a verla más cerca! ¡Tía, ahí va Barney! ¡Alcancemos! ¿Te gustaría conocer dentro de la casa de Barney? Encontraron al monstruo del mar. ¡Oiga, tía! ¡Si yo cuento lo que está haciendo dentro del mar! ¡Parece que es un monstruo! ¡Uy, sí, mi hijito! ¡Me da mucho miedo! ¡Ay, no puede comer! ¡No puedo comer, no puedo comer! ¡Oiga, tía! ¡Si yo cuento que ese monstruo se va a comer al surfista! ¡Mire! ¿Quieres ver lo que el monstruo le hizo en la pierna al surfista? ¡El vecino borracho! Así que se acercaron a donde el chico que estaba borracho y lo levantaron para llevarlo a su casa. ¡A dónde me llevan, a dónde! Pero el chico no quería ir a su casa. ¿Tú hubieras ayudado a ese chico borracho? Este chico andaba muy feliz y de pronto se dio cuenta como el duende lo estaba llamando. Y así fue, el señor le decía que el duende lo había atrapado. Pero ellos tenían mucho miedo porque el duende andaba cerca. Así que el chico fue a pedir ayuda. Comenta si crees que el duende se quiere llevar al señor. ¡Vendo globos! ¡Vendo globos! Oye, señor, ¿usted me puede regalar un globo? Es que no tengo plata. No, 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 no. Tienes que pagarme, si no, no te vendo nada. Ahorita le voy a decir a mi papá que es policía. Comenta si tú le regalarías un globo a la niña. ¡Vendo globos! ¡Vendo globos! Esta señora estaba vendiendo globos y de pronto pasó esto. Oye, señora, ¿qué cuentan los globos? ¡10 dólares! ¿Qué? ¿Qué? ¿Vide con aire los globos? Comenta si tú pagarías 10 dólares por cada globo. Comenta si tú te vas a limpiar. No, no. ¡Gracias!